Música Toma uno, graba. Cámara dos. Braba, graba. Sonido, graba. Perros verdes, uno cuatro, toma uno. Dos primos de un pueblo de la provincia de Córdoba son obligados por sus padres a ir a estudiar bachillerato a la capital tras un terrible accidente. Así arranca Perros Verdes, la primera webserie producida en la ciudad califal. Raúl Campos, nueve. Enhorabuena, campeón. Muy bien. Y Alex Campos Díaz. Tú, como siempre, te has quedado ahí con un tren a ver si espabilamos y se te pega algo de tu primo, ¿no? Lo que comenzó siendo un proyecto que se iba a hacer entre amigos por la necesidad de contar historias, se ha convertido en una webserie de gran difusión. Su director y creador es Esteban Díaz, estudiante de lenguaje cinematográfico avanzado en la Escuela de Teatro y Cine de Córdoba. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear una webserie como Perros Verdes? Estábamos el año pasado estudiando guión y dirección, aquí en la ITC de Córdoba. Y estábamos haciendo cortometrajes y demás, teníamos... Y digo, pues en vez de hacer un cortometraje podemos hacer varios, o sea, de una misma temática. Y entonces por ahí surgió la webserie. También tenía ganas de contar una historia más larga. Y en vez de un largometraje, una película, digo, pues se puede dividir por capítulos y hacer una webserie. Además, hacer algo cómico, algo de un modo que nunca lo había hecho y me apetecía, la verdad. Perros Verdes consta de ocho capítulos de entre 15 y 20 minutos cada uno. A día de hoy ya están disponibles los cuatro primeros capítulos en YouTube. Con un equipo técnico muy joven y que en su mayoría pertenece a la Escuela de Teatro y Cine de Córdoba, a estos cineastas les ha cogido por sorpresa el gran éxito que están obteniendo. Y ahora mismo en el canal creo que había 28.000 visualizaciones en todos los vídeos, en total. Y por vídeo han llegado a 6.000 y entre 6.000, 5.000, va bien. Las redes sociales han jugado un papel primordial para la promoción de esta webserie entre los más jóvenes. Lo que hemos hecho ha sido redes sociales a tope, pasándoselo a todos los contactos. Yo ahora los contactos de WhatsApp los tengo quemados ya, de tanto mandarle los capítulos. Se estamos viendo también mucho en Pueblo, lo hemos pasado a todos los Demon Tour que lo han visto. En Luciana también creo que se está moviendo también mucho. Entonces, pues, sobre todo redes sociales, pasándoselo a muchos contactos. Esos contactos se los pasan a otros. Y también nos ha apoyado un poco la prensa, hemos salido en los periódicos, las radios, estamos también en la tele en Onda Mezquita y tal. Yo por lo menos lo que me utilizo es Twitter y el Instagram y poco más. A lo mejor yo, por ejemplo, hago streaming en Twitch y a lo mejor en Twitch pues sí que digo de vez en cuando oye, pues tal día hemos subido hasta el capítulo, podéis pasar a verlo. Pero sí, básicamente Twitter es por donde más me muevo para promocionar la serie. Precisamente Elia interpreta el papel de Sandra, un personaje poco hablador con el que se siente muy a gusto delante de las cámaras. Pues la verdad es que me lo he pasado muy bien, la gente ha sido muy simpática, muy maja conmigo. Nos hemos reído mucho con el rodaje y pues me parece que salgo en unos seis capítulos o cosas así. Hemos grabado bastantes cosillas y la verdad es que volvería a repetir. Me ha gustado bastante la experiencia. Lo he pasado fatal en clase. Pose, te veo muy contento, ¿eh? Venga, hombre, primo, que no pasa nada. Si eso le pasa a cualquiera. A mí no. Hombre, sería raro. Es lo bueno, 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 pero si tenemos aquí al Tres Patas, al elevador de mesa. La serie ha crecido tanto que ha llegado a contar con la presencia de algunos youtubers muy conocidos. Juan Antonio está trabajando tanto delante como detrás de la cámara cinematográfica. Una experiencia única que le ha permitido ser más polivalente para su futura carrera profesional. La experiencia en la serie ha sido bastante gratificante, sobre todo a nivel de aprendizaje audiovisual, porque hacer un proyecto tan tocho por primera vez te da un aspecto más amplio de todos los apartados a los que te estás empezando a dedicar. Y aparte de estar mezclado en equipo técnico y a nivel interpretativo, es como una especie de doble combo de experiencias. Y al ser algo tan largo y con cero presupuesto y haciendo un poco como audiovisual de guerrilla, por llamarlo así, ha sido muy gratificante. Para estos jóvenes, las webseries se han convertido en el mejor trampolín para el futuro del cine y las series de televisión en nuestro país. Una de las cosas que están empezando a salir desde hace un tiempo, a día de hoy, es el hacer proyectos, hacer más con menos. Que no hace falta tener tampoco una millonada, por así decirlo, para realizar proyectos bastante ambiciosos, sino que hay que poner sobre todo pasión y mucho empeño. Perros Verdes Perros Verdes Una producción que pretende mostrar la visión que tienen los jóvenes de hoy en día, del mundo que les rodea, y enseñar su lado más divertido y absurdo. ¡Gracias!